No soy ningún asesino. ¿No te das cuenta que Lorenzo te dice esas jalumnias sobre mí porque quiere que peleemos? Es que no es solamente Lorenzo. Es todo el Arauca, Bárbara. ¡Son chismes sin fundamento! Tú no puedes creer esas habladurías. No son solo habladurías. Perdóname. Pero mis dudas son más fuertes de lo que yo pudiera sentir por ti. Santos, no sardo, por favor. ¡Guau! Qué gran éxito tiene el doctorcito con las mujeres, ¿no? ¿Bárbara? Pidiendo un favor. Increíble. ¡Incredible! Qué bonita está la casa con flores y todo. Buenas noches, Bárbara. Santos. Santos Lucardo. Qué maleducado el doctorcito. ¡Qué demonios se te ofrece, gringo! ¿No ves que Santos Lucardo no te soporta? ¡Ay! ¡Qué malagradecida barbarita! Que vine como amigo para decirte que al pueblo llegar hijo de Apolinar. Abana, ahora me lo dices. Y el tipo ese vino para acá y preguntó por el desgraciado de su padre delante de Santos Lucardo. Y el imbécil de Lorenzo le metió en la cabeza que yo maté a ese hombre. Ser muy curioso eso. ¿Y cómo enterar a Lorenzo? Ah, no, 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 no. Un momentico. Yo no decir ninguna palabra. Cállate, imbécil. No digas mentiras. No es mentira. Si tú matara a Apolinar. Y yo lo sé porque yo estaré ahí. ¿O no te acuerdas? Mi amor, quiero que conozcas a Apolinar Prieto. Él es un buen amigo. Un excelente abogado. Y además es un tigre para los negocios. Qué bueno conocerlo, doctor Prieto. Siempre es importante tener cerca un buen abogado. Estoy a sus pies bonita. Cuando usted lo quiera. Y como usted lo quiera. Me cuesta creer que el brillante Lorenzo Barquero se haya convertido en este imbécil, ¿ah? Apolinar, ¿estás seguro de que podremos quitarle a Lorenzo la hacienda sin problemas? Claro que sí, mi amor. Tú lo único que tienes que hacer es conseguir su firma. Hacemos una venta ficticia. Tú te quedas con la barquereña. Y yo me quedo contigo. ¿Cómo es eso de que tengo que firmarte este papel por un préstamo? ¿Qué significa este papel? Ahora resulta que yo soy tu deudora eterna. Bernalete. Explícaselo tú. Comadrita. Era necesario que hubiera una transacción en dinero. De lo contrario, la gente iba a decir que le estabas haciendo trampa al borracho. Tranquila, mi amor. Ya pronto vamos a firmar un documento en el cual te libero de la deuda. ¿Qué pasa, Barbarita? ¿Acaso ya no confías en mí? Claro que confío, Apolinar. Será como tú dispongas. Todo será como tú digas. Mi amor. ¡Maldita! ¡Desgraciada! ¡Traidora! ¿Cómo me puedes hacer esto? Yo te amo, desgraciada. ¿Cómo puedes abandonar a tu propia hija, Bárbara? Don Lorenzo tiene razón. Barbarita, por favor, te lo ruego. Deja a la niña aquí conmigo. Ella no te va a molestar nunca, te lo prometo. Bueno, si tanto quieres a la niña, vete con ella. Yo no quiero verlo. Nada que venga de ese borracho inmundo me interesa. Que los lleven a la chusmita. ¡Maldita! ¿Cómo le puedes hacer eso a la niña, desgraciada? ¡Y tú eres un traigón, Apolinar! ¡Tú no vas a vivir para disfrutar todo lo que me robaste! Ni sueñes que me vas a hacer lo mismo que hace infeliz. A mí me vas a respetar. Métete esto en la cabeza. Apolinar Prieto es mucho más fuerte que tú. Así que el amigo gringo es cazador. Yup. Pues por estos lados hay muchas fieras. Ya deja de llamarme así. ¿Le gusta, Danger? Ya va a vivir a ser muy bonita, don Apolinar. Pues un día cualquiera se la mando, ya me estoy fastidiando de ella. ¡Quieta bonita! ¿Ahora vas? Atiendes la visita. A mí me respetas. Yo no soy el imbécil de Barquero. ¿Qué estás haciendo? Brujeando. Bárbara aprendió a hacer brujería con los indios. Que así convirtió a Lorenzo Barquero en un perele. Pero conmigo no has podido, Barbarita. No. A ti no te entra la brujería. Eres muy fuerte. Ya llegó la hora, Apolinar. Mi amor. Agarra bien la yegua. ¿Qué opinas, Danger? Sacrificar esta bestia simplemente por cumplir con un capricho. Ya te dije que la costumbre de enterrar al familiar es necesaria si queremos hacernos ricos. Sostén la yegua fuerte. Es solo un momento. No tendrá brujería. Pero si te entran mis balas, desgraciado. ¿Qué dices, gringo? ¿Cuánto pides por tu silencio? ¿Quieres compartir mi cama? No, Barbarita. Sé muy bonita. Pero tus amantes... terminan muy mal. No, yo mejor me quiero calladito, pero ser tu amigo. Oye, gringo. No me vas a dejar sola con todo esto, ¿no? Ese, ser tu muerto. Ser tu familiar. Entiérralo solita. Merecias morir de mi propia mano, desgraciado. Claro que lo merecías a Polina Prieto. Eres más fuerte que yo. Y no. No puedo amar a una mujer asesina. Y no vas a amar a una asesina. Sigue conmigo. Te diría la inocencia que tenía, la ilustr… ¡Gracias!